Vamos con el resumen del Cibao con nuestro hermano José Adriano Rodríguez. Muy buenas noches, José Adriano. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Aún se desconoce el nombre de esta señora que literalmente ha sido atada a la pared de un pasillo sobre un colchón tirado en el suelo que le sirve tanto para sentarse como para dormir, por lo que hacen un llamado a las autoridades de Montecristi, como el jefe de la Policía Nacional, a tomar en cuenta este caso. El reportero gráfico Cristian Monte de Oca dijo en su red social de Facebook que al verla en esas condiciones le preguntó a la fiscal de Montecristi y le prometió que enviaría a algunos policías para investigar el caso. La fiscal narró a Cristian que aunque el cuartel cuenta con dos áreas en la parte trasera, tanto para mujeres como para hombres, para evitar la movilidad en estos espacios, los policías a veces los dejan por ahí en el pasillo para poder supuestamente vigilarlos. Y de Montecristi pasamos a Moca y es que damnificados de los sectores el viejo Puerto Rico y La Punta pidieron al gobierno que lleve comida y que no están recibiendo las ayudas humanitarias que tanto se ha anunciado en los medios de comunicación y que ellos necesitan. A esto se suma que ya los niños comienzan a presentar diversas enfermedades como fiebres, gripes, entre otras cosas y temen que puedan resultar afectados por el dengue, leptospirosis, entre otras enfermedades. Hubiera un vecino aquí que tuvieron que irse de su casa y dejar la botada y ahora que están llegando a su casa, los esposos o los hijos no han podido trabajar porque son constructores y la lluvia no lo ha dejado, y lo que están es pasando hambre. Sí, muchas ropa le han mandado, pero ellos lo que quieren es que hay de ayuda de medicina y comida. La casa mía tiene siete trallados, las camas se me están arriscando. Yo necesito que pase una comisión para que me chequee mi casa porque yo no tengo quien me ayude. Recientemente las autoridades de la provincia de Espaillat anunciaron que para que las distintas demarcaciones se recuperen de los daños causados por las lluvias, se requiere de una inversión de más de dos mil millones de pesos. Y finalmente se abrieron las puertas del Gran Teatro del Cibao para recibir el evento que deslumbró a Santiago, el Corazón de la Navidad. En un significativo, impactante y emotivo acto, la Fundación Ciudad Santa María dejó inaugurado este evento. El Corazón de la Navidad mostró a los invitados presentes y público en general lo mejor que se estará mostrando hasta el 9 de enero del año 2017. Los presentes disfrutarán del nacimiento viviente, de nuestra música y bailes, coreografías, acrobacias y personajes de la Navidad, entre otras cosas. Y eso es lo que hemos dicho a Santiago. Ánimo, que hay cosas bellas por las que vivir, que hay cosas hermosas por las que luchar. Y esto precisamente es lo que nos quiere recordar, este Corazón de la Navidad, que sea el Corazón de Santiago y el Corazón de todos nosotros. La actividad contó con el encendido de los jardines del Gran Teatro del Cibao que fue iluminado por secciones y el cual culminó con la espectacular iluminación del Monumento a los Héroes de la Restauración. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN, resumen final. Muchas gracias José Adriano Rodríguez. Será esta mañana que estaremos de nuevo junto con el resumen del Cibao.